Build silenciosa para Maikito Myers Bueno señores, estamos aquí en Dead by Daylight What the fuck on the night my friend Ya es que se me olvida el saludo como estoy tanto tiempo en Twitch Señores, os voy a contar la build silenciosa Una build que esta OP totalmente, vale? ¿En qué consiste? En que los supervivientes no te oyen y te lo pasas de puta madre Si la cosa va bien, va a estar súper 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 divertido Porque yo vaya, es que a mi me lo han hecho y se pasa fatal, eh? Os cuento La build necesaria Bueno, hay muchos tipos de build que puedes hacerte, vale? Pero bueno, yo voy a explicar la mía, vale? Lo que si es básico es el espejo rayado Espejo rayado no te permite pasar de mal interior 1 Con lo cual, no hace ruido apenas, vale? O sea, aparte revela las aulas de los supervivientes Las aulas, lo revela en un alcance de 32 metros Además de que te da puntos extras Cosa que ahora mismo me importa más bien poco, vale? Por el tema de... Que ya sabéis de los puntos, vale? Le ponemos esto para aumentar el alcance de la embestida El golpe que sea un poquito más largo Y... Una cosa que considero que es muy importante Es el mapa Poner el mapa del laboratorio Del conmemorativo Lery, tío Está rotísimo Las habilidades Entonces... Yo recomiendo poner agitación O... Apretón de hierro, por ejemplo Está inútil totalmente Porque no la vamos a necesitar con esta habilidad, vale? Básicamente vamos a tener una especie de acechador de ciervos Con esta habilidad Así que... Con ese accesorio Me pondría también Fuerza brutal, por qué no? El que sí es importante es Monitorización y abuso Porque te reduce... Digamos... Cuando no estás persiguiendo a nadie Reducen 8 metros El rango de terror, vale? El radio de terror Y si... Digamos persigue a alguien lo aumenta a 8 metros Cosa que no vamos a hacer Y yo pondría aquí por último... Hmm... Tanotofobia Que hace que se curen más lentos Y dicho esto ya tenemos la habil Básicamente este es el accesorio clave, vale? Entonces... No tiene sentido poner acechador de ciervos Porque con esto... La anulamos Es... Es reiterar Y empezamos a buscar una partidita ¿Por qué he puesto el mapa de... Conmemorativo Lery? Osea... El del doctor Pues... Básicamente porque... Tiene muchos tabiques Muchas paredes Los caminos coinciden Es como una especie de laberinto, no? Para el guild Podemos abreviarle Podemos aparecerle por delante Podemos pegar muchas sorpresas a los supervivientes Y eso es lo que vamos a intentar Le vamos a dar a ready Todas las veces que he jugado esta build He rompeado dos Osea he hecho dos rompos siempre Pero esta vez no me dejé tirado Es un cafelito lo que me estoy bebiendo Se estrena pasado mañana Creo yo que el DLC de Freddy Krueger El jueves Día 26 Voy a sortear el juego Y si no... Si ya tienes... Si al que le toca tiene el juego Le voy a dar el DLC de Freddy Krueger ¿Vale? Os lo estáis perdiendo chavales Ir a Twitch Ir a Twitch Ir a Twitch porque... Tremendo Tremendo el apoyo que hay ahí tíos No se si voy a tener que poner esto de penecazar Un poquito más pequeño, no? Está un poco grande quizá Vamos por echar esto Ponemos aquí control Y lo hace un poquito más estrecho Lo hacemos así Y la carita... ¿Hola? Ahí Así La carita la pongo a dejar así Un poquito más arriba y listo Bueno Rotísima la build silenciosa Está rotísima Mira que no me gustaba el Mike Myers Pues con esta build... Audio de escritorio no lo tengo puesto Un momentito Ahora si está puesto A ver... Efectivamente Todo va a parecer que va bien Bueno... Al lío Usamos esto nada más empezar Para ver si por un casual estuviesen cerca Que va a ser que no ¿Veis aquella víctima? ¿La veis? No tiene ni pute desde que estamos cerca, eh ¡Hola! ¡Hola! Jejeje... Ese se ha pegado un susto Mira, ahí va, ahí va ¡Hola, mi amor! Me estaba mirando abajo porque me da la sensación de que estoy perdiendo FPS Pero bueno Corre mucho menos, pero... Quedadme que... Estamos rotísimos Vamos... Bueno... Aquí hay un tío Ese se ha quedado con la cara partida también ¡Uy! 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 ¡La levanta, la levanta! ¡Hala! ¡Al suelecito! Vamos a colgar a esta, por ejemplo No sé si me está yendo bien la FPS Debería ir bien Está un poquito raro, ¿no? Vale Vale, esta tiene la habilidad esa No pasa nada porque ahora voy a por ella ¡Hola! No pasa nada, chicos, no pasa nada No pasa nada ¿Ha visto? Se pegaba sorpresita Esta ya no tiene la habilidad Y la colgaremos ahora ¡Eh! Ganchito, ganchito, ganchito Mmm... Vale, tengo apretado ¡Ah, mira, suéltalo! Aquí arriba hay uno ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Yii! ¡Hum! Hombre, muy listo, ¿no? Eres el más listo del viejo este, ¿no? ¡Noscompatible con la vida! Está bien Es compatible con la vida Señor, perdóname que esté un poco callado Pero es que me noto que me va a ir regular Estoy por bajarle los gráficos al juego Ahí está Hola No pasa nada, no pasa nada chicos Me ve un poquito raro, por eso estoy falliendo mucho golpe Pero bueno, que aún así estáis viendo que eso está rotísimo Hola Ahí sí, te he visto La voy a dejar en el suelo Vamos a hacer la técnica de la bolsa muerta Hacemos esto aquí A ver si viene alguna víctima Estoy yendo hacia ellos creo ¿O no? La voy a colgar Se está yendo la salida No me está haciendo como yo Igual lo épico que yo quería Pero bueno Ahora el juego juega El tiempo juega en su contra Ahí viene un tío Ahí viene un tío Vamos allá al armario A ver si se lo saca del armario ya Hola A este lo llevamos al sotanito Ahora te lo han sacado de puta madre Partida un poquito psicosomática A los palés Echamos para quitarnos los tránsitos de en medio Mira, mira, mira Aquí está No te esperan, tío No te esperan No te esperan No te esperan No te esperan ¿Hola? Eso es mentira, ¿eh? No te esperan Eso está rotísimo, chavales Esto es así ¡Hija de puta! Ahora sí Se acabó la partida, chicos Y así funciona Así funciona Está rotísima, no está rotísima la build Al sotanito No, al sotanito, ¿eh? Este lo hago aquí, alante mismo Uh, está lejos, está lejos, está lejos Al sotanito, al sotanito Pido disculpas por la... Por... Esos momentos extraños que he tenido ahí Pero es que... Me va mal de FPS esto, tú Lo he puesto a 60 FPS Lo he puesto... Vale, hombre Va a durar más de la cuenta A ver si sigue No pasa nada Vamos a hacer lo mismo Pero para esta Pues normal Esto no lo ha dado a recover Le ha llegado a recover Y aún se salvaban, ¿sabes? La trampilla la he visto allá atrás, ¿eh? Van a levantar a los otros ahora, tú Muy fatal de FPS, ¿eh? Ah, está leña por aquí Ah, está leña por aquí Qué mal he visto ahí detrás Ah, está leña por aquí Ah, está leña por aquí Ah, está leña por aquí Joder, ¿verdad? ¡Surprise! ¡Hija de puta! Está rotisima, que denme aunque no lo veáis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!